Vamos a cambiar de tema. Fíjese que hablemos de basura. Sí, es finalmente uno de los grandes problemas en las zonas urbanas densamente pobladas como esta, como Puebla. En Puebla, una sola persona genera por día un kilo 250 gramos de basura. A lo mejor usted dice, un kilo 250 gramos no es mucho. No, es muchísimo, porque tiene que multiplicarlo en números redondos por un millón y medio de habitantes que poblamos esta zona metropolitana, o por lo menos la ciudad de Puebla. Esto significa que al día, que por día llegan al relleno sanitario, el único que tenemos aquí en Puebla, ubicado en Chiltepeque, allá por el Cerezo, llegan hasta 1.800 toneladas de basura. ¿Qué son 1.800 toneladas de basura? 1.800.000 kilos de basura. Imagínese nada más, 1.800.000 kilos de basura llegan todos los días al relleno sanitario. Sin embargo, en México no existen políticas municipales que propician el aprovechamiento de la basura para el reciclaje. En Puebla, solo el 3% de la basura se transforma en otros materiales. Números que decir de los expertos, incrementaron durante la pandemia, ya que no se han implementado estrategias para que los desechos, como cubrebocas o guantes, hoy sean separados. Esto ha originado un impacto negativo en el medio ambiente. La riqueza de los subproductos que obtenemos de los residuos es muy grande y solamente falta establecer ese vínculo con las empresas que se dedican a la transformación y recuperación de esos materiales, en lugar de estar utilizando materia prima que, por muchos factores económicos, sociales, representan un mayor problema.